Desde hace años, son muchos los investigaciones y los investigadores que plantean la posibilidad de la existencia de una sociedad antiquísima, que incluso en nuestros días controlaría el mundo de la política y el mundo de la economía. Una sociedad con varios siglos de antigüedad, con ideología satánica y que se conoce como la Orden de los Illuminati. ¿Esto es así, no, José Manuel? Efectivamente, Adolfo, esos investigadores apuntan a la Orden de los Iluminados de Baviera, una orden fundada en el año 1776. Al parecer, ya por aquel entonces, el movimiento contaba entre sus miembros con los políticos y los banqueros más destacados. Y eso, al parecer, no ha cambiado en la actualidad. La sombra de los Illuminati seguiría, según esta tesis, controlando los grandes hilos de la humanidad. Déjame que uno de sus investigadores, Miguel Pedrero, nos dé su opinión. Es redactor de la revista Año Cero, autor de diferentes obras relacionadas con el mundo del misterio. Lo acaba de publicar con la editorial Cidonia el libro Proyecto Anticristo, una novela basada en sus investigaciones sobre los Illuminati. Miguel Pedrero, buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Encantado. ¿Esto que estamos contando de una sociedad antiquísima que, incluso en nuestros días, controlaría el mundo de la política, de la economía, esto es muy antiguo? ¿Esto es especulación? ¿Es fantasía? ¿Realmente es excitante pensar que esto pueda ser así? ¿O hay datos que apuntan que puede haber algo de realidad? Bueno, la Orden Illuminati se funda el 30 de abril del año 1776. Estaba comandada por un joven catedrático, Adam Weithaupt, que a la vez era sacerdote, aunque luego acabó siendo expulsado del sacerdocio. Y lo cierto es que esta sociedad secreta no tuvo demasiado recorrido, porque unos años después, en el año 1784, por orden del elector de Baviera, esta orden es ilegalizada y Weithaupt desterrado. Bueno, pero esto lo que demostraría es que la orden existió, me refiero a los Illuminati, pero claro, de ser una orden secreta a ser una estructura que pudiera controlar el mundo de la política y de la economía, puede haber mucha distancia, ¿no? Claro, yo me explico. Durante ese tiempo, la finalidad de la orden Illuminati era subvertir el orden existente en la época, es decir, el antiguo régimen, ¿no? El antiguo régimen dominado por dos instituciones, que era la iglesia y la nobleza, ¿no? Y para ello utilizaban algunos elementos simbólicos o arquetípicos en sus rituales esotéricos, ¿no? Uno de ellos era la imagen de Lucifer, ¿no? Lucifer representaba al ángel caído, el ángel que venía a ofrecernos la ciencia, la razón, es decir, ellos apostaban por una sociedad más vinculada con la ciencia y con la razón y con la burguesía, ¿no? La nueva clase pujante que estaba comenzando a manejar la economía, el mundo del comercio. Y tenían un ideal en ese sentido y para ello lo que hicieron fue infiltrar diferentes organizaciones de la época, desde la iglesia católica a organizaciones masónicas, a incluso la nobleza o las monarquías europeas. Cuando termina la orden Illuminati, cuando es ilegalizada en el año 1784, muchos de esos miembros iluminados continúan infiltrados en todas esas organizaciones. Además, tampoco debemos olvidar que los Illuminati tenían el apoyo de una nueva clase social que también estaban haciendo, que eran los bancos, los banqueros, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahí se puede seguir el hilo conductor. Yo no puedo afirmar que la orden Illuminati perviva actualmente, pero lo que sí puedo afirmar es que esa visión del mundo, esa ideología, continúa muy viva en toda una serie de organizaciones internacionales, hoy en día, y en toda una serie de organizaciones secretas a las que pertenecen algunos de los hombres más poderosos del planeta, ¿no? Miguel, tengo una duda. Me consta que en el terreno de la literatura tú has publicado muchísimos ensayos, ¿no?, de temas muy diversos. ¿Por qué concretamente este material, estas indagaciones reales que tú realizas en Proyecto Anticristo lo conviertes en una novela y no en un ensayo al uso? Bueno, porque yo en los ensayos estoy acostumbrado a trabajar con informes fidedignos, con testimonios, con declaraciones, con entrevistas. Yo en todos mis libros de investigación pretendo que aquellos que me confiesan alguna información de en la cara, ¿no?, y no es este caso, no es este caso, porque en esta investigación he encontrado con que la inmensa mayoría de las personas no quieren salir a la luz, porque además son temas un tanto peliagudos y peligrosos en algunas cuestiones, ¿no? Y en el fondo lo que subyace en este libro son, digamos, las dos tendencias filosóficas dominantes que hay actualmente en el mundo, sobre todo en el mundo occidental, me refiero, Aquella que yo llamo neoliberalismo-satanismo, que hoy en día es la dominante, es ese individualismo brutal que estamos viviendo, en el que prima la obtención del beneficio por encima de cualquier cosa, ese ateísmo y materialismo a ultranza. Y por otro lado está lo que yo denomino humanismo cristiano. Es decir, esa visión del ser humano completamente diferente, que considera que los seres humanos somos inmortales, tenemos alma y somos sagrados. Por lo tanto, el bienestar del individuo está por encima de la obtención del beneficio, ¿no? Es decir, desde mi punto de vista, y eso es lo que trato de reflejar en esta novela, en Proyecto Anticristo, esas son las dos grandes tendencias. Y lamentablemente está ganando esa tendencia que yo denomino neoliberalismo-satanismo, frente a esa agencia muy amplia que yo denomino humanismo cristiano. Dicho esto, si realmente todo es como creéis los investigadores, como tú mantienes, ¿quiénes estarían detrás de los Illuminati en la actualidad? Es decir, entiendo que me hablas de algunos banqueros, algunos miembros del mundo de la política. ¿Hay Illuminati españoles? Bueno, yo no sé si incluso denominarles Illuminati, pero claro que hay personajes en España vinculados a todas estas organizaciones. ¿Te atreverías a dar un nombre? Bueno, pues fíjate, por ejemplo, organizaciones internacionales secretas o discretas, ¿no? Por ejemplo, el Club Bilderberg o la Trilateral, ¿no? Son dos de ellas. A mí cuando me dicen que detrás del Club Bilderberg están una serie de personajes que manejan el mundo, me da la risa. En el fondo, tanto el Club Bilderberg como la Trilateral, como el Consejo de Relaciones Exteriores, como la propia OTAN o como otros grupos secretos, digamos, más exóticos, incluso esotéricos, detrás suya hace lo mismo. Está el poder transnacional, el poder corporativo, el poder de las organizaciones multinacionales y la finalidad de todas estas organizaciones que tienen una financiación absolutamente brutal es mantener el actual sistema de globalización capitalista. Pero permíteme que insista, ¿hay Illuminati españoles? ¿Podríamos dar algún nombre? Pues mira, vamos a ver, yo no sé si denominarlos Illuminati, pero personas que han acudido de España a las reuniones del Club Bilderberg, pues desde Felipe González a ministros del gobierno del PP, ministros de gobiernos socialistas, la propia reina de España, es decir, bueno, toda una serie de personas... Pero para asistir a esas reuniones no tiene por qué significar que formen parte de un club que pretende, desde el punto de vista político y económico, controlar al mundo, ¿no? Pero yo no hablo exactamente de controlar el mundo, yo hablo de una ideología, mira, de un ideal. En este libro traslado una conversación que mantuve con un miembro de una de estas organizaciones, ¿no? Y él me decía que ellos tienen un ideal, ¿no? Es decir, ellos no buscan el poder por el poder, sino que tienen una visión determinada del mundo. Dentro del Club Bilderberg hay grupos contrapuestos, es decir, y opiniones contrapuestas, es decir, no es una organización monolítica, como no lo son las reuniones de la trilateral. Al Club Bilderberg acuden académicos, acuden incluso pensadores o ideólogos de izquierdas, ¿no? Es decir, a nadie se le puede acusar de ser una persona terrible simplemente por acudir a una reunión del Club Bilderberg. Pero detrás, de todas estas organizaciones hay un objetivo, una finalidad, un ideal, y es mantener el actual sistema de neoliberalismo global e incluso hacer que eso se convierta en la base del mundo occidental, del mundo civilizado. Y lo estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, con la actual firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, que es un Tratado de Libre Comercio absolutamente secreto. Y toda esta investigación, todos estos datos que tú obtienes, ¿cómo los presentas dentro de la novela? O sea, ¿cuál sería la trama? Bueno, pues estamos hablando de... Sobre todo me centro mucho en la ideología que está detrás de toda esta historia y en las organizaciones que manejan esta ideología. Y lo haces a través de algún personaje, por ejemplo. Sí, de una serie de personajes y muchos de ellos basados en personajes reales, incluso que no sería muy difícil de identificar, ¿no? Por ejemplo, hay una organización tremendamente extraña que se llama Club Bohemio, ¿no? O Bohemian Club, ¿no? Es una organización a la que pertenecen muchos de estos hombres poderosos que a la vez forman parte del Club Bilderberg o de la Trilateral y que una vez al año se reúnen en un bosque inmenso en California y que llevan a cabo un extraño ritual. Y digo esto porque ese ritual ha llegado a ser filmado. Un periodista de investigación llamado Alex Jones y uno de sus colaboradores lograron colarse en ese bosque y filmar uno de esos rituales. Cualquiera puede verlo. Si cualquiera de nuestros oyentes pone en YouTube Bohemian Club y Alex Jones, enseguida podrán ver esa filmación. Pues al Club Bohemio pertenecen personajes, por ejemplo, como George Bush padre y George Bush hijo. Al Club Bohemio perteneció Ronald Reagan. Al Club Bohemio perteneció Richard Nixon, secretarios del gobierno de los Estados Unidos, es decir, lo que aquí en España llamamos ministros, ministros del gobierno estadounidense, un montón, grandes líderes empresariales. ¿Y qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que se hace en esa reunión del Club Bohemio? Pues llevan a cabo un ritual esotérico en el que unas personas ataviadas con unas túnicas y portando unas antorchas realizan una serie de letanías, se acercan a la figura de un búho gigante, un búho de madera y encienden una hoguera enfrente de ese búho. Y a partir de ahí, pues bueno, sigue el ritual con una serie de historias. Es curioso porque ese búho, ese búho que según algunos podría representar, ese búho que se suele vincular a la diosa Minerva y que tiene que ver con el conocimiento, pues ese mismo búho era uno de los emblemas fundamentales del orden Illuminati, uno de sus símbolos fundamentales. Bueno, en todo caso, si te interesa más sobre este asunto, si hemos despertado tu curiosidad, recuerda, de la editorial Cidonia, el libro Proyecto Anticristo, una novela basada, repito, novela basada en las investigaciones del investigador Miguel Pedrero. Miguel, gracias por estar con nosotros. Suerte con el libro. Muchísimas gracias a vosotros.